familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos antes de entrar a analizar la telenovela es importante saber que yo soy beti la fea es una producción de rcn que salió al aire el 25 de octubre de 1999 la televisión latinoamericana comenzó un periodo de transición desde aquel éxito que catapultó a la fama al seriado colombiano yo soy beti la fea llegó a transmitirse en más de 180 países la telenovela es la historia de beatriz aurora pinzón solano una joven de 26 años cuya brillanteza académica principios morales y habilidad para los negocios se ven opacados por el aspecto físico beti proviene de una familia humilde su padre sobreprotector se ha quedado sin empleo y su madre es ama de casa ella es tímida rechazada socialmente por su fealdad su refugio es nicolás mora un vecino nerd que es como su versión masculina y su diario en el que plasma sus sueños e ilusiones a pesar de ser economista y tener entre otros estudios un posgrado en finanzas es rechazada en varias empresas por su apariencia pues mujeres que se ajustan al estereotipo a pesar de no ser tan capacitadas siempre le quitan el puesto excepto en ecomoda la empresa más grande de moda del país con 35 años de trayectoria propiedad de dos familias los mendoza y los valencia allí se le da la oportunidad de trabajar como secretaria aunque desde el principio se encarga de funciones de gerencia en la oficina conoce a seis mujeres que hacen parte del cuartel de las feas y entabla con ellas una profunda amistad al ayudarles mutuamente a defenderse contra las ofensas de las mujeres bonitas que visitan la empresa como las modelos o marcela valencia la accionista y gerente de puntos de venta su amiga patricia fernández que se las da de millonaria y hugo lombardi el diseñador de la empresa que constantemente las insulta y discrimina por su eficiencia la secretaria soñadora se vuelve indispensable para su jefe el joven atractivo y neurótico armando mendoza accionista y presidente de la compañía que vive rodeado de mujeres bellas y es promiscuo a pesar de estar comprometido con la celosa marcela armando tiene un plan ambicioso para cumplir sus metas decide poner a la empresa en riesgo y los resultados no son buenos por tanto empieza pedirle a betty que maquille los informes y cree una relación de complicidad sabiendo los problemas de comoda armando le pide a beatriz que cree una empresa en papel a su nombre para que en caso tal de que los acreedores vayan a embargarlos betty lo haga primero así surge inversiones terromoda una empresa cuya existencia sólo conocen betty armando y los mejores amigos de ambos cabe señalar que ella acepta ayudarles a su jefe en todo porque lo ama en secreto pero ese es un amor platónico impensable porque él no la determina como mujer pero las cosas cambian cuando el embarco se hace efectivo y mario calderón el mejor amigo de armando empieza a dañarle la cabeza para que desconfíe de betty y en nombre de la empresa deciden que armando la enamore pero lo que inicia como el peor de los sacrificios lo lleva a darse cuenta de que es ella quien lo llena y se enamora al punto de arriesgarlo todo mientras armando le cuesta aceptarlo betty se entera del complot de ambos y le confiesa a la junta directiva todo y renuncia y se va humillada y destrozada para cartagena con catalina ángel a trabajar en el reinado nacional de belleza ella se encarga de cambiar sus inseguridades por certezas la ayuda para que perdone armando y se abra la gente y mejore su apariencia física el viaje le sirve a betty para transformarse en una mujer atractiva al llegar a bogotá se ve obligada a visitar la empresa pues los accionistas creen que se la quiere robar al verla todos se sorprenden y las cosas cambian ahora por petición de la junta es la presidenta de comoda logra que la compañía se recupere de la crisis e incluso quienes antes estaban en su contra cooperan para que vuelva con armando y sepa que éste realmente la ama finalmente se casan y tienen una hija su éxito se basó en romper los esquemas e inyectar mucha dosis de comedia a la trama a nadie se le había ocurrido escribir la historia de una fea un personaje con lo que se sienta identificada la gente del común una novela cercana a la realidad sin tantos dramatismos e historias rebuscadas mejor dicho a betty no le apareció una gemela malvada ni resultó ser la heredera perdida de una fortuna familiar yo soy betty la fea era una historia para la gente real el seriado realmente refleja las costumbres y la idiosincrasia colombiana en primer lugar este análisis social no busca deremitar el trabajo de tan exitoso formato de hacer televisión es más el seriado abrió el camino a una nueva forma de hacer novelas ahora bien cabe anotar que los recursos humorísticos y situacionales que utilizan los escritores en su intento de reflejar nuestros valores muchas veces reflejan la verdadera realidad de una sociedad que no quiere la tan anerada paz el personaje principal en este caso betty es una mujer sobreprotegida por su padre machista fiel al estereotipo patriarcal de las sociedades latinoamericanas adicionalmente betty tiene problemas serios de autoestima debido al bullying al que ha sido sometida toda su vida esta desafortunadamente es una realidad que ven día a día muchas personas en nuestra sociedad a lo largo de la historia mencionamos abusos rechazos y burlas se disfrazan de humor para agradar al televidente las amigas de betty se basa en el chisme la hipocresía y las envidias en el lugar de trabajo a tan peculiar grupo se le une la figura antagónica de la peli teñida patricia fernández un personaje construido a base de estereotipos de la mujer gasolinera la típica revista interesada que sólo vive de apariencias y el que dirán su realización personal es conseguir un marido adinerado que mantenga su costoso estilo de vida por otro lado la construcción de don armando personaje protagónico se basa en la figura de ese jefe déspota sin mucho respeto por sus subordinados además de hacer junto a su mejor amigo mario calderón el dúo dinámico de galanes infieles interesados únicamente en el aspecto físico del sexo opuesto por lo tanto el machismo aunque sugerente está muy presente en la serie adicionalmente el contexto en el cual se desarrolla la historia influye negativamente un entorno estratificado socialmente en el cual los adinerados miran por debajo del hombro a los más humildes y estos a su vez son presentados con un folclorismo algo exagerado al chabacán algo ingenuo falto de clase y ordinario lo adornan mucho sin fin de dichos expresiones populares y cómica música de fondo para venderlo al televidente como el típico colombiano costumbrista algo muy alejado de la realidad los medios televisivos toman mucho tiempo investigando y analizando los grupos demográficos a los cuales quieren atraer a lo mejor el éxito a nivel de audiencia se da con estas series se debe a la cercanía que tienen en la realidad en cierta forma nos atrae porque nos sentimos identificados muchos con dichos estereotipos finalmente la sociedad reflejada en los medios influencia nuestra percepción de éxito y fracaso en yo soy betty la fea su protagonista llega a tener un final feliz sólo cuando se transforma siguiendo parámetros de belleza otra vez establecidos por los medios y logra encajar en una esfera a la cual no pertenece y esto ha sido todo por hoy no olvides suscribirte y comentar qué te pareció el vídeo mi nombre es yo jairo galvis y esto fue producción curiosa tranquilo que usted va a seguir manteniendo su mismo bajo perfil no